Señor Alcalde, señor Subdirector General de Pesca de la Dieta Valenciana, don Francisco Beltrán, señora Directora General de Desarrollo Rural y Política Agraria, doña María Teresa Cháfer, señor Coordinador de Turismo, señor Director del CDT, señora Concejal de Pesca y Turismo, Corporación Municipal, autoridades, señoras, señores, sean bienvenidos a nuestra lonja de pescado, que siendo una de las más pequeñas de la comunidad valenciana, ha sido pionera en promoción turística, medioambiental, gastronómica, educativa y, por supuesto, pionera también en comercialización de nuestros productos, ya que esta lonja, por su forma de subastar, prima la importancia de proteger los intereses socioeconómicos del sector pesquero, extractivo de nuestras pescadoras y pescadores, y mantener vivas las tradiciones de un pueblo que nació por el impulso económico que aportaban más de 200 embarcaciones de todas las modalidades que formaban la Cofraría de Pescadores del Campello, el año 1919. La evolución, el tiempo, las crisis reiteradas del sector pesquero, la falta de cambio generacional y muchas más circunstancias hacen necesario realizar actividades de diversificación del sector pesquero, como actualmente se han creado pescaturismo, turismo marinero, entre otras, e iniciativas para estimular el consumo de pescado sostenible, como la nueva marca de la Generalitat Valenciana, Pace de Giotja. La Generalitat Valenciana ha lanzado a la iniciativa Pace de Giotja una distinción para caracterizar el pescado obtenido de una manera sostenible y respetuosa con el medioambiente, para impulsar y estimular el consumo de pescado de la comunidad valenciana. Esta marca colectiva se crea con el objeto de garantizar la procedencia, frescura e identidad y fomentar la calidad singular y diferenciadora de los productos pesqueros de la comunidad valenciana. Esta marca nos permitirá dar a conocer el puerto de desembarco y fecha de captura y proporcionará a los consumidores una garantía sobre las características especiales de los productos pesqueros de la comunidad valenciana. En los últimos años se ha generado un intenso interés por la mejora de las condiciones alimentarias. Tanto las administraciones, la ciudadanía como los productores y distribuidores han tomado conciencia de los beneficios que ello reporta. En nuestro entorno, la dieta mediterránea goza de condiciones excepcionales para mantener una alimentación equilibrada. Una parte básica de dicha dieta es el pescado y este aporte es posible gracias a las pescadoras y pescadores, mayoritariamente asociados a las 22 cofradías de pescadores existentes a lo largo de nuestra costa, que cada día llevan a las lonjas de pescado sus capturas frescas con todo el sabor del mar. Es muy importante recordar que cerca de 3.000 familias viven directamente de la pesca en la comunidad valenciana, con cerca de 150 millones de euros de producción. Para el sector pesquero de la comunidad valenciana, esta marca de calidad también supone un reconocimiento al trabajo de todas y todos los trabajadores del mar, que cada día trabajan sin descanso, luchando contra las inclemencias meteorológicas para llevar a nuestra mesa el mejor pescado. La distinción Pace de Yotya ha sido diseñada por la Consellería y los representantes de las tres federaciones provinciales de cofradías y, además, ha contado con el apoyo de los sectores de distribución y hostelería. Para el sector pesquero, esta distinción Pace de Yotya es poder dar a conocer la gran variedad, calidad y frescura del pescado. Somos un sector que aportamos valor cultural y gastronómico y, sin ningún tipo de duda, un activo fundamental y diferenciador para nuestro sector turístico. Muchas gracias a todos por su presencia y cedo la palabra a la señora concejala de Pesca y Turismo, doña Cintia Alavés. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta mañana en esta presentación. Quiero agradecer la presencia de María Teresa Chafer y Paco Beltrán, de la Consellería de Medio Ambiente, y de Antonio Crespo y Ángel Murcia, de la Agencia Valenciana de Turismo. Así como agradecer a la cofradía de pescadores la colaboración también en este evento. También agradecer la presencia de las empresarias y empresarios turísticos y de hostelería del Campello. Es un placer, como siempre, teneros a todos y a todas aquí. No me quiero olvidar tampoco de los compañeros y compañeras de corporación, así como de nuestros anfitriones turísticos que también han querido acompañarnos esta mañana. Bueno, os voy a explicar primero cómo se va a ir desarrollando el acto antes de empezar. En primer lugar, vamos a presentar la marca Pais de Georgia. Para esta presentación tenemos a María Teresa Chafer y a Paco Beltrán. Luego presentaremos la campaña gastronómica, el Campello, un pueblo con ingredientes. A continuación, haremos entrega los premios del duelo de tapas y los diplomas de los voluntarios turísticos. Y, por último, tendremos un show cooking al cargo del restaurante La Peña. El hacer estas dos presentaciones juntas y el lugar que se ha elegido para el evento no ha sido casual. Estamos en el puerto de pescadores, en esta lonja donde cada tarde se suba hasta el pescado que traen los barcos durante el día. Una lonja gestionada por la cofradía de pescadores del Campello, que es una de las cofradías más antiguas de España. La única lonja del país valenciano que vende al público. Y digo esto porque, precisamente, esa singularidad nos diferencia de otros municipios pesqueros de alrededor que también tienen lonja. Y esa singularidad se convierte en un recurso turístico diferenciador de nuestro municipio. El sector pesquero une tradición, cultura, gastronomía, medioambiente y alimentos saludables y de calidad. Somos un pueblo de pescadores. Algunas y algunas de los que estamos aquí somos la prueba viviente de esto. Venimos de familias de marineros y pescadores. Somos hijas, sobrinas, nietas, bisnietas de pescadores. De esos pescadores que, en un momento de la historia, convirtieron a Campello en una de las fuertes pesqueras más importantes del Mediterráneo. De ese origen marinero nace la cocina tradicional campellera, que se ha convertido en otro elemento diferenciador de la oferta turística del municipio. Pero no podemos olvidar que el sector pesquero es un sector que genera empleo directo e indirecto, del cual dependen muchas familias. Y que, por desgracia, ha sido uno de los más azotados por la crisis económica. Es importante, desde las instituciones, poner en valor este sector e intentar recuperar y dinamizar la actividad pesquera. Es necesario un trabajo por parte de todos, administraciones y cofradías, para reinventarse, para innovar y para hacer más atractivo un sector que no solo es una seña de identidad del pueblo valenciano, sino que puede ser una salida profesional para muchos jóvenes. Como comentaba Vicente Carlos, es necesario diversificar, abrir nuevas vías que generen ingresos complementarios a la actividad pesquera, con productos de turismo marinero, pescaturismo, etc. Campañas como las que hoy se presentan unen pesca y turismo. El país de Georgia es una marca que vertebra territorio. Es un distintivo de calidad y le da un plus a nuestra cocina, a nuestra gastronomía. Le voy a pasar la palabra primero a la directora y luego a su director, para que nos expliquen, bueno, ellos en qué consiste todo esto. Pero no quería acabar, ya que estamos en el mes de marzo, en el mes de la mujer, sin hacer mención del papel que han tenido las mujeres en este mundo de la pesca. Un sector tradicionalmente masculino, pero donde las mujeres siempre han estado muy presentes y poco a poco se han ido abriendo paso, hasta ir ocupando espacios que no hace mucho estaban reservados solos para los hombres. Las mujeres, ya que en Campa y yo tenemos más de un ejemplo, han pasado de ser el sostén de las familias y colaborar en tareas que se consideraban femeninas, pues como remendar redes o vender el pescado. Han pasado a ser armadoras, presidentas de cofradías, incluso concejalas de pesca, porque por suerte no soy la única, hay alguna más por ahí. A la cabeza de esta cofradía, sin ir más lejos, se encuentra una mujer, Maribel, que es presidenta de Leta, porque lo de Leta es importante, porque es la segunda presidenta de cofradías que hay aquí en Campello. Creo que fue por el año 1998, si no me equivoco, solo durante unos meses y en funciones, pero por primera vez fue una mujer la que presidió esta cofradía. Bueno, como algunos ya sabéis, fue mi madre, tengo que decirlo. Y no quería dejar pasar esta ocasión de agradecerles a todas ellas, a todas vosotras, a todas esas mujeres que a lo largo de los años han formado parte de este sector, agradecerles el trabajo, el esfuerzo y la dedicación. Mujeres fuertes y valientes, que eso es un ejemplo para todas nosotras. Y ahora sí, le voy a pasar la palabra a María Teresa. Bueno, yo en primer lloc, volia agrair-vos la invitación a la nostra conselleria. Yo, la veridad es que estoy un poco así de rebot, porque en un último momento, ayer por la Vesfra, me van caure dos cosas que tenía muy importantes, y aleshores, para la conselleria, era importante la nuestra presencia así, junto al subdirector de pesca, porque ha sido un reto desde el principio, para la nuestra conselleria, y además, vos he de decir que la consellera ha posado especial atención en el sector pesquer, porque pensaba que calia visibilizar muchísimo la feina que feu cada día. Ella, ya hubiera agradado estar así, pero te aconseguir, y dir-vos que, además, yo creo que la tasca, la compañera, los compañeros que han hablado antes, lo han explicado muy bien, un poco la intención y la idea desde la conselleria, no solo en el recolzamiento que ofrecen los servicios específicos que trabajan en pesca, sino que trabajan toda la promoción de la calidad a través de las figuras, por ejemplo, la figura, la marca de calidad Peix de Jotja, desde la dirección general que yo coordino, porten todas las marcas de calidad, y estamos viendo la gran importancia que tienen las marcas si vosotros les doyos contenido. Yo creo que Peix de Jotja es un ejemplo de una marca que naeja por un interés del sector, de donar visibilidad a esas particularidades, a esas singularidades, que tiene esa forma de producir, que en el caso del campello, además, tiene esa especial característica de vincular al territorio y a lo chocotet, a ese desenvolvimiento rural, también en la seua vessant pesquera, y aleshores, cuando los compañeros de pesca nos van a decir que el sector pesquer necesita una marca Peix de Jotja para identificar en el servei, nos van a trabajar conjuntamente con el recolzamiento y después todo eso, además, ha seguido un proceso participativo que es importantísimo, porque al final una marca lo que necesita también es que se crea en ella, que se utiliza, que se da visibilidad a lo que ya estamos haciendo, que muchas veces tenemos productos de muchísima calidad y lo que nos falta es saberlos vendre, y que al final la fuerza la tenemos todos como consumidores, que gastemos y que gastemos ese peix que tenemos ahí al costado, porque darrere d'això, no hay el mantenimiento de un oficio, el trabajo de muchísima gente, y yo creo que eso es el valor que tiene. Aleshores, yo creo que todos tenemos un papel importantísimo, sin ser peix caos, no anem a tener todo ese sector que comienza ahí, pero lo importante es estar en la base, y yo creo que ahí es el valor que tiene la marca. Muchas gracias, y ya doño la palabra para que los contenidos de lo que es la marca os lo explique en más detalle el subdirector. Gracias. Servida, a la droga, sèpia, calabra... Cada vegada que mengem peix o marisc de les nostres costes gaudim d'un producte de primera cualitat, de proximitat, un producte amb alt valor. Les confraries de pescadors de la comunitat valenciana, des de Vinaròs fins a Torrevieja, mantenen viu un sector que forma part de la nostra cultura y que, a més a més, n'és el motor econòmic del que depenen moltes famílies. Perquè la pesca és una forma de ser, de sentir i de viure, fresc, saborós, saludable, sostenible... Així és el peix de llotja. Consumís peix de llotja, comunitat valenciana. Bon dia. En primer lloc, agrair a l'Ajuntament de Campello i a la Cofradia de Pescadors de Campello la idea i la iniciativa que han tingut organitzant esta jornada, que quadra perfectament en la estratègia de difusió de la marca Peix de Llotja, que ha organitzat Coincopesca. Coincopesca és la entitat que agrupa a les tres federacions provincials de cofradies de pescadors de la comunitat valenciana i cada federació provincial agrupa a les cofradies del seu àmbit territorial. És la estructura o la forma que està estructurat el sector pesquer en la comunitat valenciana. En el seu moment, l'oritge d'esta marca va ser o va vindre a real d'una prohibició de la Unió Europea d'incloure en l'etiquetatge del peix de la fetxa de captura i del port de desembarcament. Els nostres pescadors i l'administració valenciana consideraven que conèixer l'oritge del peix i conèixer la fetxa, la data en què havia sigut capturat, és de singular importància per a defendre el producte. A partir d'ahí demanaren a l'administració que desenvolupin una marca, ells decidirem el nom, decidirem que s'hauria de dir peix de llotxa, ens quadra molt bé aquesta estratègia perquè en Catalunya també existeix la marca peix de llotxa, en Balears probablement la potència també, i en Múrcia i en Andalucía faran, o és d'esperar que facin, les seues distincions en pescado de lonja de Múrcia i pescado de lonja d'Andalucía. En el que tindríem tot el caladero mediterrani baix una mateixa marca, en castellà o en valencià, el que ens ajudaria a singularitzar el producte i a defendre-lo davant de l'avalanxa de peix que ens ve d'altres territoris. El peix que tenim aquí té una varietat increïble, tenim més de 160 referències en les llonges de la comunitat valenciana, 160 referències de peix i l'han de donar a conèixer. El Mediterrani és un mar molt ric, ens dona la proximitat, el peix del dia, en una frescura que no es pot comparar amb el peix que ens ve d'altres caladeros, tant si és que era el del Cantàbric, que no és del dia, quan t'arriba així, i molt menys el que ve de l'Índic, o del Pacífic, o de l'Atlàntic Sur, o del Nord, o d'on sigui. Són peixos que moltes vegades han sigut conxelats, es desconxelen per posar-los a la venda, i no és el mateix. I, per una altra banda, tenen molta menys varietat. El consumidor, avui en dia, per el que sigui, perquè ha perdut les seues arrels, ha perdut el coneixement del medi agrari, del medi peixquer, no té coneixement d'aquesta gran varietat. En aquesta zona, en Alacant, és menys freqüent, però en València és molt freqüent. Anar a un restaurant, demanar peix i tindre només. Què va fer? Salmón, llus del Cantàbric, i, com a molt, alguna hora o algun llobarro, de piscifactoria. Ja hi s'acaba la varietat de peix que s'ofereix al consumidor. És una cosa que han de corregir, i han de corregir a través de la marca. La marca s'ha creat, s'ha començat a difondre per Coincopesca, i ara falta l'última fase, que és que es comenci a aparèixer en l'etiquetatge de tot el país, per a que el consumidor puga identificar-lo. Per una altra banda, estarà la tasca d'educació del consumidor, explicant-li quines són cada una de les 160 varietats de peix que podem oferir, i la forma de presentar-lo, de cuinar-lo, de treballar-lo. Tot això ho hem de fer arribar a l'hosteleria. El sector hosteler o els cuiners tenen una gran repercussió mediàtica avui en dia, i el que ells en concebo al programa de cuina en la tele, el consumidor tendeix a fer-ho després en casa, i li arriba la informació en molta més facilitat. Hem de agrair molt a la Secretaria Autonòmica de Turisme, a través dels CDTs, de la campanya que has començat per a difondre la marca Peix de Jotxa en els seus àmbits d'actuació, fonamentalment en els ports, on TCDT ha organitzat jornades on posa en evidència el potencial del sector peixquer en activitats de diversificació. El que es fa en Campello, subestant directament al públic, quadra perfectament en aquesta estratègia, és una activitat de diversificació de la venda del peix i de la utilització del peix de les nostres cofradies en la cuina. En la cuina dels restaurants, ja esperem que pronti, se'n torna a instaurar també el seu consum en la cuina de tots els consumidors o de gran part dels consumidors de la comunitat valenciana. Hem de tindre en compte que en la comunitat produïm al rededor d'uns 30 milions de tonellaes de peix tots els anys i que el consum és molt superior. Per contra, aquestes 30 tonellaes, que és un peix de proximitat, d'una qualitat superior i d'una varietat increïble, troba moltes vegades dificultats en la seva comercialització. Són coses que estem tractant de corregir i que la Federació de Cofradies, Coincopesca i la Conselleria d'Agricultura tenen l'objectiu de solventar per a dues coses. Per una banda, per a procurar la necessària rentabilitat que necessita el sector peixquer per a garantir la seva pervivència i per donar-li una millor alimentació a la comunitat, a la societat de la comunitat valenciana i una millor qualitat organolèptica en aquesta alimentació. I res més, és el que vos tenia que dir. Teniu alguna cosa més? Bé, molt bé. Bé, bon dia i benvinguts a totes i a tots, companys de corporació, Paco, Maria Teresa, gràcies per fer un hueco en l'agenda i poder assistir. És molt important també per l'Ajuntament del Campello tindre la presència de la conselleria, o de les conselleries en aquest cas. I, sobretot, Cíntia, enhorabona per aquest acte. Jo crec que de fusió de lo que és el turisme i lo que és el sector peixquer, després de les paraules tan d'acord que ens has dit, poquet més a afegir. I és important també notar aquesta implicació que tens pel que et toca també i per la importància que té el sector turístic i pesquer en el Campello. Gràcies, Maribel, per obrir-nos la porta de ta casa, la porta de la llotja de pescadors. No s'entén com he dit el Campello sense mirar cap a la mar, sense recordar-nos cada dia dels nostres mariners i marineres, en aquest cas, com a armadora que eres. Però jo crec que era important un acte d'aquesta importància, d'aquesta sentit, perquè tots hem sentit parlar de l'agricultura ecològica, està molt de moda, l'hem sentit des de ja fa anys en les televisions, l'hem sentit tant que fins i tot l'hem, ja la tenim com a pròpia, ja la tenim inclús en el dia a dia, en les cuines de casa. Però sempre ens hem oblidat del nostre peix, de la nostra mar, perquè al final era una cosa que no veiem. Els bancals potser es tenen més a prop, quan vas per el cotxe, vas mirant algun cultiu i tot això, i també la incidència que han tingut els cuiners al llarg d'estos anys. Tots recordem de los plátanos de Canària de Carlos Arguiñano, o l'oli de categoria virgen extra de Carlos Arguiñano també, en tots els plats que feia. Però hem deixat de costat el que és el peix de qualitat que podem oferir en els nostres llotges i que el tenim aquí, a l'abast. El tenim al costat de casa, però que moltes voltes es hem abandonat i on anem però potser a buscar un peix ultracongelat perquè ens hem més còmodo, podem comprar-lo i podem tirar-lo un mes en el congelador i conforme anem tenint aquesta necessitat l'anem descongelant i l'anem servint, però perdem quantes peces has dit? 160 espècies quantificades dins del nostre territori. Jo crec que el sector pesquer, ho ha dit Vicent de Carlos, ha patit moltes crisis i no és que haia patit, és que continua patint moltes crisis i crec que ja és hora que li fem front i la resta de sectors de la societat com és l'hostaleria i tal aposta directament per revitalitzar el sector pesquer que al final és un sector primari i amb tots els sectors primaris estan pràcticament en perill d'extinció i en tot el que manegen jo crec que seria de vital importància també a nivell cultural que fem front perquè no es perga aquest sector tan important per a nosaltres com he dit com és el sector de la pesca. Per això és important aquesta aposta decidida i intentar buscar els nexes d'unió entre el turisme l'hostaleria i el peix. Jo crec que no ha arribentat encara tenim molta feina per fer i us animo a tots els particulars els professionals de sectors i sobretot els mariners que ja tenen prou tots els dies a les 4 o les 5 del matí per poder portar no se sap el què perquè això no és una feina segura. Tu quan vas a plantar saps que més o menys t'hi xiran 4 o 5 caixes del producte que hagi sembrat però el peix és molt variant i el peix va meneillant-se. Així que moltes gràcies a tots i que a veure si entre tots i en un efort de tots i totes podem realçar aquest sector pesquer que tan important és per a la cultura i el dia a dia del campell. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Benja, per estigues paraules. Bueno, i ara sí vam a passar a presentar la campanya de turismo gastronòmico El campello un poble con ingredientes. Com casi todos sabéis desde la Concejalía de Turismo se estan realizando dos eventos gastronòmicos anuales el duelo de tapas durante el mes de diciembre y la mostra de Cuina Campellera en junio coincidiendo con las fechas en que volvían los barcos de la Rats. Estos dos eventos nacen con la intención de fomentar el turismo gastronómico pero también como apoyo a los restauradores locales. Tenemos la suerte de contar en nuestro municipio con una cocina de gran calidad y eso en sí mismo ya es un recurso turístico un recurso turístico que era necesario canalizar y potenciar. ¿Por qué es importante el turismo gastronómico? Pues es importante porque cumple con varios objetivos. En primer lugar es que es un reclamo al destino permite la promoción pero también la diferenciación respecto a otros destinos similares de nuestro alrededor y nos posiciona como un destino de primer orden en turismo gastronómico en la Costa Blanca y esto se ha conseguido precisamente recuperando tradiciones uniendo la gastronomía tradicional y la innovación y de esa unión nació el duelo de etapas que luego tengo aquí para entregar luego los premios. El segundo objetivo es que rompe la estacionalidad que es uno de los mayores problemas que tenemos en todos los destinos de suel y playa a lo largo de todo el Mediterráneo. Los dos eventos se hacen en temporada baja y eso nos permite a corto plazo atraer lo que es el turismo de proximidad y a largo plazo a través de la promoción en ferias nacionales internacionales y otros medios de promoción atraer un tipo de turista que se mueve interesado por el tema del producto gastronómico. Por último mejora la imagen del destino y potencia la marca El Campello con campañas de publicitarias innovadoras. Estos eventos se han consolidado ya llevamos tres años con ellos y están teniendo una gran aceptación por parte del público. Yo solamente os voy a dar un dato y es que en esta última edición del duelo de tapas se han vendido más de 7.000 tapas. O sea que creo que esto es un dato importante a tener en cuenta. Además en el caso de la mostra se ha consolidado ya como un producto turístico con identidad propia. Una vez que ya los eventos estaban consolidados el siguiente paso pues era lanzar esta campaña específica de turismo gastronómico. Esta campaña que hemos llamado El Campello Un pueblo con ingredientes une territorio y gastronomía como luego vamos a ver en el vídeo. La campaña consta de un recetario que creo que algunos ya conocéis que se ha elaborado con las recetas que nos han cedido los restaurantes de participantes en la última mostra donde predominan los arroces el pescado algún postre pero donde el protagonista es el caldero que es un plato muy nuestro después lo vamos a degustar que además se hace con el pescado el que se va a hacer aquí el que se hace normalmente se hace con el pescado de la lonja precisamente de esta lonja. El recetario está en tres idiomas castellano, valenciano y inglés. También tenemos un vídeo promocional en los tres idiomas y un spot. El vídeo de esta campaña une territorio y gastronomía. Representa las cuatro estaciones del año. Cada estación se ha unido a un enclave emblemático del municipio y cada estación tiene un plato típico. Tenemos caldero, pochero de Navidad, buñuelos, en fin, ahora lo vais a ver. Pero antes de dar paso al vídeo quiero agradecer una vez más el apoyo y la colaboración que estamos teniendo por parte de los restauradores porque sin ellos y ellas todo esto no sería posible porque sin vuestro trabajo y vuestro esfuerzo estas iniciativas no hubieran salido adelante por más que la concejalía hubiera insistido. Creo que esta colaboración y ese trabajo en común que estamos realizando entre la administración y el sector privado está siendo muy fructífera para todos y espero que sigamos así y que sigamos trabajando juntas y juntos por nuestro municipio porque al final esto es lo que nos interesa a todos. Y bueno, ahora sí vamos a ver vamos a ver el vídeo Bienvenidos al Campello poble de pescadors y bañado por la mar donde el pez ha estado y será el protagonista de muchos de nuestros platos pez fresco por descomptado ¡fresquísimo! Aquest és un poble d'història i tradició per això així tenen la Torre de la Illeta i més abans els bancs de la Reina antigues piscifactories i bancs de Reis i Reines encara que amb el pas del temps la mare ha evolucionat més enllà de la pesca. Estan asseguts en un dels punts neuràlgics de les festes dels pescadors les festes de la Mare de Déu del Carme Espera això que els porta un calder plat típic que feien en els vaixells quan estaven en alta mar arròs i peix una combinació exquisida per al paladar i un dels plats estrella de la mostra gastronòmica que té lloc al mes de juny Fideuà per poder gaudir de la mar de la platja i de la muntanya i al costat d'una platja molt especial en la qual la seua mascota podrà gaudir d'un bany inoblidable i fer amics tanquen els ulls i respiren aquests 23 kilòmetres de costa 23 kilòmetres d'història de mar de mariners i de pirates no solament la mar és la protagonista dels nostres plats la terra sempre hi és molt present com la història i la cultura Aquest és un lloc d'història de família un lloc que va contribuir al fet que el campello siga el que és en l'actualitat Gaudisquen d'aquesta delícia que es menja tradicionalment en família putxero i tarongetes per entrar en calor i poder afrontar el dia amb energia endolcirem el seu paladar amb aquestes postres bunyols un clar exemple de tradició i festes com no la plaça de l'església és un lloc de trobada i punt de partida de molts dels actes i festivitats del campello el campello un poble de tradició de cultura de festes de gastronomía de mar de montaña el campello un poble amb ingredients espero que os haya gustado el alcalde el alcalde y Antonio Crespo de la edición de la edición de la edición felicidades a todos los ganadores y muchas gracias también a todos los que hayáis participado el premio a la etapa innovadora ha recaído en el restaurante jova por la etapa trompeta campellera entrega el premio Antonio Crespo se ha venido se ha venido el premio el premio a la etapa tradicional este año ha recaído en el restaurante Cavia por la etapa caldero campellero entrega el premio el alcalde Benjamín a la etapa y el premio a la etapa más popular ha recaído en el casino del Campello por la etapa chambao de calamar entrega el premio a nuestra concejal cintia aplausos 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 bueno enhorabuena 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 los premiados a vosotros por participar a ti ya es la tercera foto que tenemos enhorabuena un año más y bueno a todos los que habéis participado por supuesto daros las gracias y ahora vamos a y ahora vamos a proceder a la entrega de los diplomas de nuestros voluntarios y voluntarias turísticas que los tengo ahí este programa de voluntariado que está empezando su andadura es un programa que hemos puesto en marcha con mucha ilusión y con el firme propósito de que siga avanzando el programa nace a través de las campañas iniciadas el pasado año para fomentar y concienciar en hospitalidad y en esa línea se hicieron todos los actos del 20 aniversario de la puesta en marcha del servicio de información turístico que celebramos el año pasado con jornadas de puertas abiertas con cursos de fotografía etcétera y una jornada que hicimos de anfitriones que fue el punto de partida de este grupo de anfitriones y anfitriones que ahora tenemos aquí daros las gracias a las 13 personas que habéis confiado en nosotros y en este proyecto que sepáis que estamos encantadas de teneros aquí y bueno que estamos a vuestra disposición para lo que para lo que necesitéis por supuesto ahora Eva va a proceder a la lectura del acta bueno pues nada lo mismo que ha dicho la concejal muchísimas gracias por primero por conformar el grupo de voluntarios turísticos y os haremos entrega ahora de vuestros diplomas voy llamándoos Sandra Cisneros van entregando los premios el alcalde y la concejal Lorena Juan Milagros Montoro Felisa Fernández Tom Maguán Tom Maguán Mariano Torres Mariano no lo veo pues bueno da igual seguimos Enriqueta Guiloni Esther Iglesias Has podido venir Francisco Manuel Suárez Sí, ya me avisó que no podría venir seguramente Yolanda de San de Estadis Maricruz Benito Maricruz Benito Inma Olivares Inma Olivares y María José García y María José García A ver, colocaros por donde podáis y hacemos la foto hacemos la foto de familia Me falta Mariano Mariano que se nos ha quedado el diploma en la oficina Me falta Mariano que el diploma se ha quedado en la oficina pero que también es voluntaria me faltaría faltaría miralo que está ahí He leído yo mal tu nombre Mariano Mariano Mateos Aplausos 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 Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Y bueno, como creo que ya va siendo hora de empezar a comer, que ya vamos teniendo todos un poquito de hambre, vamos a ir terminando. Y para terminar esta mañana dedicada al turismo, a la pesca y a la gastronomía, vamos a dar paso al show cooking de la Mosa de Cuina 2018, a cargo del restaurante La Peña, que nos va a preparar un plato típico campellero, como ya os he comentado antes, un caldero con pescado de la lonja. Y no quería terminar sin darle las gracias a Germán por esta degustación y por llevar siempre el nombre de campello allí por donde vas. Y por mi parte nada más, muchas gracias a todas y a todas por venir y espero que disfrutéis de este show cooking. Muchas gracias. A ver, perdón un segundo. Como han visto, está haciendo bastante viento, entonces hemos tenido que cerrar las puertas principales de acceso a la lonja, ¿vale? Pero esta puerta donde está allí, la puerta esa blanca con las cortinas de silicona, por allí podrán salir, si quieren salir a SEO, cualquier historia, pueden salir por allí, ¿vale? Es que así molestará menos para cocinar. Muchas gracias. Sí. Hola. Hola. Sí. Sí, ahora los enciendo. Estas ya están ahí. Bueno, voy a encender este primero. ¿Los enciendes esos, Nuria? Sí, ábrelos. Sin problema. Mira, pues que va bastante bien. Claro, porque cuando lo hemos... Sí. 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 Lo vamos... Bueno, ahora si queréis lo explico, ¿vale? No, no, no hace falta. ¿Dónde está la cerilla? Sí, lo que voy a hacer es acceder este. Ya le puedes avisar, ¿eh? Sí, lo que voy a hacer. No, ya voy a hacer. No, ya voy a... No, ya voy a... No, ya voy a hacer un caldero de pescadores. No, ya voy a hacer un caldero de pescadores, que es lo que se cocinaría a bordo cualquier día de pesca con el pescado que se ha cogido ese día. O el caldero de pescador, o el caldero de pescador, o el caldero de pescador, o el caldero que haría cualquiera más de casa, con el pescado que ha podido comprar, en este caso, en una lonja como la de Campello. Nosotros ahora vamos a preparar un caldero, que si queréis luego probaremos, pero en el restaurante hemos hecho otro caldero que estará a puntito de llegar para que no sea tan aburrido verme cocinar y que podáis ir comiendo algo mientras, ¿vale? Así no tengo toda la presión de esos estómagos hambrientos, ¿vale? Bueno, pues lo que sí me gustaría es que para que esto no fuera un aburrimiento de aquí yo hablando sin parar, que si os quisierais levantar, preguntar, o leer o cualquier cosa, porque, claro, estamos en un pueblo de pescadores donde todo el mundo conocemos la receta y tampoco quiero que sea un rollo. Os voy a ir diciendo más o menos cómo la hacemos nosotros en el restaurante La Peña, cómo he cocinado yo con mi familia, que todos venimos del mundo del mar, mi padre hacía redes para los barcos de pesca antes de tener el restaurante y mis tíos o bien han ido embarcados, han sido constructores de barcos de madera, calafates, o sea que la relación nuestra con el mundo del mar y de la pesca siempre ha sido muy cercana. Y luego también nos ha gustado mucho comer, que eso es importantísimo para cocinar, ¿vale? Bueno, vamos a empezar de cero. Lo primero será dorar unas ñoras, que aquí tenemos lo que es una ristra, ñoras de guardamar, esto es el pimiento bola y es una de las cosas que nos diferencia un poquito a los arroces marineros de toda la zona de Alicante con respecto a otras zonas. Nos gusta utilizar ñora porque aparte de aportar color nos da unos matices de sabores que son muy interesantes. Gracias. 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 El nombre del caldero es el del recipiente y de la receta en sí. Así, vosotros imaginaros que en un barco a bordo de donde procede esta receta no se puede cocinar con recipientes que no sean así altos porque el barco lógicamente está en la mar, estamos pescando y se mueve constantemente. A nosotros nos gusta ponerle un poquito de pimiento rojo también que marcaremos para que aporte sabor y luego retiraremos y se lo añadiremos al arroz. Núria, ¿me secas las patatas, por favor? Va sacando las patatas ahí, las secas, sí, que se hacen un poco secas y ya está. Y si no puedo yo ahora, ¿vale? Vamos a ponerle un poco secas. No me acuerdo que las voy a utilizar todas. Ya está, sí. Como me había puesto más, por si lo hacíamos con... Por si lo hacíamos con el... Sí. Con el otro, con estas son suficientes. Bueno, la patata. La patata es un ingrediente para el caldero opcional. A nosotros nos gusta porque luego se impregna de todos los sabores. Lo que vamos a hacer ahora es marcarla para que... Luego no nos suelte el almidón y la cocción del arroz sea... Más homogénea. Aquí tenemos el pescado de caldero. Nosotros vamos a utilizar tres variedades. En el restaurante nos gusta decir que... Sí, el caldero se hace con el pescado que tenemos ese día. Para no ser esclavos de una única variedad. A nosotros el pescado que más nos gusta es la gallina. Pero la gallina no siempre hay. Y es uno de los pescados más caros para el caldero. Es verdad que la fama es merecida. Y el sabor que aporta, pues es... Nos encanta. En este caso tenemos un poquito de gallina. Un mero pequeñito y un poquito de rape. El caldero que vais a degustar vosotros, que es el que hemos hecho en el restaurante, lo hemos hecho con rape. No es un pescado que me guste para hacer solamente una variedad. Pero pensamos que para comerlo de pie y un bocadito aquí queríamos evitar el tema de las espinas y demás. Es un pescado que sí que nos gusta para que forme parte de una de las variedades. Por todo lo que aporta. Pero el que vais a probar llevará una mollita de rape porque lo que no queríamos es que hubiera... Al comerlo de pie y prácticamente sin cubiertos, que hubiera cualquier problema con alguna espina y demás. Este pescado lo hemos tenido un par de horas con sal gruesa marina. Para que retenga todos los jugos. Y antes de venir, la hemos quitado. Prácticamente, gracias a eso, no nos hará falta añadirle sal. Lo único que tendremos que hacer es probarlo. Si nos gusta más o menos, añadiremos un poquito más. Y ya está. Esto, ¿cómo va? Está tirando, ¿no? No, sí, controla lo que esté caliente y ya está. Vale, la patata ya la tenemos sellada. Ahora lo que vamos a hacer es darle unas vueltas al pescado porque también nos interesa que todos los ingredientes que han pasado por el aceite, que va a ser nuestro hilo conductor de sabores, a ellos se les sume el pescado. Sobre todo lo que son las partes de la cabeza y demás, que es donde más sabor tenemos, es lo que más nos interesa, que esté en contacto con el aceite. La añora hay que esperar a que se enfríe para pasarla por el mortero, porque si no, estaría blanda y no nos ofrecería la resistencia que queremos. También, para que no se nos resbale mucho, aunque algo se resbalará, le añadimos una pizquita de sal para que no baile en exceso por el mortero. Vale. Lo toquemos aquí. Sí, ha tenido su sal un par de horas desde esta mañana, que lo hemos cortado y preparado. O aquí, que cojan como queráis, lo que veáis vosotros, que sea más cómodo. Bueno, una cosa que sí que me gustaría decir, un poco para añadir de todo lo que se ha comentado esta mañana, es que está ahora la pelota en nuestro tejado. Es decir, nosotros somos los que tenemos que pedir el pescado cuando salimos a comer, somos los que tenemos que venir a comprar a esta lonja, porque tenemos la suerte de que sea la única que vende al público en bandejitas de un kilo, que es súper cómodo. Y está fenomenal que desde las instituciones nos apoyen, pero ahora al final los que tenemos que dar el siguiente paso somos nosotros, saliendo a comer a los restaurantes de nuestro pueblo, venir a comer a la lonja, a comprar el pescado aquí en la lonja para consumirlo en casa. Si vemos salmón en una carta, pedir salmonete, que es el de aquí. Si vemos merluza, pedir pescadilla. Tenemos la suerte de tener una lonja aquí con el mejor pescado que hay. ¿Dónde nos vamos a desplazar para conseguir un pescado mejor? Es que no lo hay. Sí, sí, porque lo que queremos es sellarla para que no suelte almidón, que es lo que luego puede ser un poquito más peligroso para la cocción del arroz. Unos sí, unos no. Al final no es polémica, sino gusto. A mí sí que me gusta lo que aporta. O sea, lógicamente, en el restaurante la cocinamos aparte porque siempre tenemos caldo de pescado, porque para hacer un arroz seco nos complica la vida, la verdad, porque nos va a soltar ese almidón. Lo que pasa es que a mí sí que me gusta en el caldero, sí. Ayer hice uno en casa para mi madre y para mí y lo que pasa es que luego también a bordo el arroz seco en paella no se hace porque se está moviendo todo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, si nos da tiempo, luego un arroz melosito que el grano se puede sacar perfectamente en su punto y que no necesitaremos nada más. Si podemos, en casa nos gusta cocinarlo todo en el mismo recipiente donde se va a terminar el guiso porque aquí se quedan todos los sabores. Podríamos ir jugando con distintas sartenes y demás, pero bueno, aunque sea un poco de lío, nos gusta hacerlo aquí. Añadimos un poquito de tomate, muy poquito, porque si nos pasamos con el tomate luego los guisos saben a tomate solo y no puede ser. Cuando el tomate cambia de color es que ya está frito. Vale, pues esto ya está. Ahora lo juntamos todo. Vale, perfecto. Esto ya está. Se me dio fuera, fenomenal. Vamos a por él. Bueno, está por ti, chaval. Vamos. Oye, estáis todos comiendo menos yo. Vale. Bueno, ahora ya el pescado ya lo tenemos y le añadimos agua caliente. Siempre agua caliente porque lo que no queremos es cortar las cocciones. Sí, ahora no. No añadimos nada más. Un poquito de colorante y la ñora. En realidad, la salmorreta es un poco todo lo que vamos a meter ahí. Lleva el poquito de ajo, lleva el poquito de ñora y el tomate por separado. No le añadimos nada más. No. No, porque la salmorreta está muy bien pero a veces potencia demasiado el sabor. ¿Vale? Y nosotros queremos que sepa pescado. Sí. Sí, en realidad está por separado en las cantidades que nosotros consideramos que es la apropiada para este guiso. En realidad, ya la lleva incorporada. Añadirle más nos parecería excesivo. Claro, sí. Correcto. Si mezclas eso, es una salmorreta. Eso es. Correcto. Sí, que lleva un ratito porque eso aporta sabor, la verdad. Correcto. Eso es. Sí, nosotros cocinamos con un arroz bomba el parque natural. Sí. Al final, lo que queremos es tener una regularidad en la cocción durante cada servicio, cada semana y cada año. Y es correcto. Y es el que nos permite un poquito más margen de... Correcto. del parque natural de la Ebufera de Valencia. Cada temporada en septiembre subo allí y seleccionamos una parcela porque también lo que tenemos con este proveedor nuestro es que nos asegura una partida de mil kilos para nosotros de la misma parcela con lo cual no hay variedad en los puntos de cocción ni nada. No viene hoy una partida de un sitio otra de otro. Bueno, aquí lo que ponemos es la ñora. La ñora sí, la podríamos echar directamente pero por hacerlo un poco más fino para luego no tener los tropezones de la ñora por ahí. Correcto. Una infusión. Añadiéndola ahora un poquito más del agua y teniéndola ahí. Eso es. Y ahora sí para que luego no esté lleno de... Sí, la ñora al final es sabor. No pasa nada si va algún trocito pero toda la ñora pues no nos gusta. También y sería todo como una especie de puré. ¿Vale? Sí, porque lo destroza. A nosotros no nos gusta. Vale, y ahora sí. Ahora lo que queremos aquí es fuego vivo. ¿Vale? Esperemos que este paellero tiene lo suficiente para que levante porque el fuego vivo al final lo que va a hacer es que se fusionen todos los sabores y que el caldo coja sustancia. ¿Vale? Se despegue todo el aceite con el que hemos cocinado el pescado que se ha quedado pegado que al final eso es todo sabor. Sabor y sabor. Vale, yo creo que... Pues, sí, vamos a hacer el arroz. Tenemos que esperar a este caldo, ¿no? Luego lo colaremos y mientras sirvo este que lo pongo aquí en presentación cocinaremos un arroz. Al final este paellero no lo vamos a utilizar solamente por el agua porque era un recipiente muy grande y hacerlo ahí me parecía una barbaridad. En este, sí. Ese es el que me gusta a mí. ¿Por el caldero en río así? Claro, por el recipiente, claro. Sí, imaginaros esto en un barco que se está moviendo. Nos podríamos hacer una paellita plana porque se nos saldría todo, claro. El caldero de ferro colar. Y el arroz con un punto meloso que nos gusta para que haya más sabor se puede hacer eso ni este pasado. Caldoso también, perfectamente. Al final queremos sabor y como más nos guste. Sí, y ya está, nada más. Sí que es verdad que lo suyo es cocinar un arroz con el caldo resultante de esta cocción porque si vamos a añadir agua y demás estamos desvirtuando. Le daremos el punto. Correcto. La cantidad que nos dé de caldo aquí podríamos añadir un poco más, un poco menos. Lo estamos haciendo a ojo. Nosotros en el restaurante lo tenemos todo medido y los procedimientos calculados. Sabemos la cantidad de caldo que necesitamos y luego también ocurre una cosa. Si nosotros aquí sacamos este caldero súper potente de sabor y al punto de sal y luego reducimos mucho en la cocción del arroz eso va a tener una potencia que no todo el mundo sabe apreciar y que a veces se confunden con sabores salados y demás y a veces equilibramos con un poquito del caldo de la morralla que la morralla no es ni más ni menos que esto que hemos hecho hoy pero con pescado de roca igualmente bueno rascasas por gallina que al tener un tamaño más pequeño es más económico. Esto es lo que hacemos el fondo del arroz que nosotros hacemos en el restaurante es exactamente esto solo que a escala de nosotros preparamos ollas de 40 o 50 personas pero es la base. El tiempo en la cocina es muy relativo entonces al final uno tiene que saber el fuego que tiene las especies de pescado que tiene por lo menos entre el ojo y ahora pincharemos cómo está el pescado pincharemos cómo está la patata y ese será el tiempo que necesitemos. Mínimo 15 minutos no nos los quita nadie pero entre 15 y X estará el punto que queramos darle. Luego esto si reposa estará mucho mejor si dejamos reposar a veces a veces no nosotros siempre en los fondos nos gusta hacerlos de un día para otro porque el caldo asienta y coge todo el sabor ¿vale? En casa o a bordo se hace al momento y sale buenísimo pero si lo que queremos darle es un enfoque más profesional o se puede hacer de un día para otro porque todos los guisos o todos los fondos están mucho mejor así. Pero no por mucho correr la levanta más. No, no, no en absoluto no, en absoluto no, no, no porque ahora lo que hacemos esto se está cocinando lo emplataremos aquí y sacaremos el caldo y cocinaremos en esta zona se come por separado Sí A mí sí me gusta también porque con la grasita del fondo que nos va a quedar lo rehogamos sellamos el grano y luego estará aguantará más la cocción y quedará un poquito más suelto Se puede comer un arroz perfectamente bueno sin sofreírlo si vas a hacer a lo mejor un arroz caldoso quizá no sea tan necesario pero a mí sí me gusta Se sella y no, no lo hacen no yo sí nosotros en casa siempre nos ha visto a mí me gustaría que esto tuviera un poco más de potencia de fuego pero no le podemos dar más porque esto está en lo máximo Sí hay que darle vida hay que darle vida sí Tiempo sí Sí Claro está mejor que el que está hecho en 20 minutos eso está claro Yo voy a probar aquí Sí Sí ¿Cómo? Cuando se rompe es que ya el pescado empieza a estar ¿Vale? Eso es sí depende de las piezas luego también hay que coordinar el tamaño de la patata con el del pescado si le haces por separado la patata que es lo suyo tienes controlada la patata y eliminas errores que es como hacemos en el restaurante Sí ahora al no tener una batería aquí de fuegos pues lo vamos a hacer aquí como lo hubiera hecho en mi casa o como lo hice ayer en casa Para cocinarse que normalmente la patata tarda un poco más Sí Se queda cruda Mi tío Juan Sí El que a cocinar en la peña claro que sí Así es Así es Sí, sí, sí Así es Así es Así es Así es Es verdad Dime Esto Sí Ahí va Sí Lo hacemos de forma tradicional Sí Lo único que lo hacemos con aceite de girasol y que no esté tan fuerte porque al final tienes que buscar un equilibrio de lo que cuando lo hacemos por encargo antes de ayer nos encargaron uno Lo hicimos con aceite de oliva y a base de bien porque venía gente que sabes que va a disfrutarlo y que le va a dar caña pero es más pesado más potente la forma es la misma claro ahora luego yo lo quiero hacer Sí Para mí eso es el alma del caldero Yo sin eso se puede comer Sí Ahí lo tengo Ahí lo tengo preparado Sí Según si no conocemos a las personas que lo van a comer o no lo hacemos o se lo explicamos cuando lo llevamos a la mesa porque en realidad tú te lo puedes hacer también pero a mí no me gusta ponerle Gracias Sí Gracias. 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 ¿Sabes? ¿Nosotros somos unos afortunados de poder venir aquí? Claro. Qué bien. Gracias. Claro. Claro, claro. Ella y yo, entre la una y las dos, hablamos todos los días. Nuria, ponte. Maribel, ponte que sea... No, no va más estómago. La señora de Guadamara. La señora de Guadamara. La mejor. La señora de Guadamara. . Gracias. Sí, de momento, no, no, mira, para mi gusto está en su punto, quizá solo a la que lleva el pescado. Sí, y le hemos quitado, además se la hemos quitado, además se la hemos quitado, toda la que está soltando el pescado, la que ha cogido él. Yo ahora lo acabo de probar, si me fuera a comer un pescado solo le añadiría un poquito más, pero tenemos que pensar que luego le vamos a añadir un poquito de alioli y que con esta cocción vamos a hacer un arroz que va a reducir. Lo que sí que estoy notando es que para mi gusto esto necesita más fuego, para que saque la sustancia y que ligue. De momento veo como mucha agua con el arroz, pero si le añado sal aquí ahora que quizá la pediría, ya me la llevo para allá. Por eso nosotros, como el fondo que hacemos con la morralla es el mismo procedimiento que este, conseguimos sabores muy similares, por no decir iguales, y ese fondo tiene su punto de sal, podemos equilibrar, ¿vale? Pero, sí, sí, porque son poquitos ingredientes, no tiene mal misterio y ya está, sí. No es verdad. Entero, sí, que no se deshaga. Si las patatas, ¿veis el tamaño? Si las hiciéramos así de grandes, el pescado se cocinaría, pero la patata no. Y más o menos hemos hecho el equilibrio ese. Gracias. Sí. Un poquito más de fuego le vendría fenomenal, porque terminaría de ligarlo todo. Sí. ¿Veis? Para mi gusto todavía aquí eso parece un poquito de agua, ¿vale? Eso es. Y lo que no requiere es prisa. Esto si lo dejáramos 20 minutitos, todo junto, fenomenal, mucho mejor. Porque reposa, asienta todo. En fin. Al momento por la cocción del pescado. Sí. Solo el fondo, si el pescado no lo vamos a utilizar. Porque si no, todo el pescado se hace un puré. ¿Vale? Sí. Que no sea este. Y los guisos que no llevan patatas. Porque la patata no puede estar... Si en la patata le quitamos la temperatura y la ponemos en una nevera a temperatura ambiente, ya la perdemos. Sí. Por separado. ¿Qué es lo que haríamos con la morralla, el pescado de roca más pequeñito? Eso sí, porque ese pescado no lo vamos a comer. Entonces, ese sabor, sí, si lo hemos quitado ya, ese caldo solo líquido en la nevera es lo que va a sentarse y va a coger todo el sabor. Bueno, una patata. Probamos. Esto ya está. Pescado. Ya está. Y otra patata. Bueno, esto ya está. Entonces, ahora... Lo vamos a cocinar en el mismo fuego. Aquel, ¿vale? Sí. Sí, porque este no me gusta cómo no asienta bien y estamos un poco intermedio, porque ese tampoco termina de coger toda la fuerza que yo quiero. Es lo que les estaba explicando a ellos. Si el fuego fuera más potente, hace que ligue todo más y que asiente un poco más. Para mí, de momento, está un poquito... Claro, el pallet es muy grande, sí, pero no teníamos otra cosa. En fin. Vale, esto lo vamos a apagar ya. Pero el pescado y la patata, todo ya está. ¿Ves por qué? No, de momento está bien. Al no haberle pegado el fuego más fuerte, todavía aparece un poquito de agua ahí. Que le ha faltado más tiempo. Aguante un poquito ahí. El sabor ya lo tiene todo. No, de momento voy bien. Ahora lo que haremos será colar. Pero el sabor tiene ya. Cuando lo pruebo, eso se queda dentro de... Pero bueno, la verdad es que a falta de un poco más de fuerza, para mí tiene buen sabor, sí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es con un alioli que hemos hecho previamente. Lo vamos a mezclar un poquito con el caldo, ¿vale? Que le dará un toque y una gracia, ¿vale? Y lo podemos hacer aquí perfectamente. Esto de aquí estamos todo improvisando. Gracias. 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 ¿Qué es lo que se llama? Dime. Esto ya en nada lo tenemos, ¿eh? Nada. ¿Sacamos ya por probar una mollita? Venga, vamos. Vale. Esto lo que no quiero es... Es que se me va a caer, tío. Bueno, vamos a... Esto es que al estar inclinado, pero bueno, vamos a hacerlo como podamos. Sí. A ver si así me... No, si me queda aquí, mira, más o menos. Gracias. 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 Bueno, ahí está. Entonces... Eh... No, porque tengo que hacer una historia ahí. A ver, sí, así, nosotros hacemos un arrocito, tío. Sí. Sécalo un poquito. Bueno, el que quiera ir metiendo la cuchara ahí, aunque yo debería ser el primero... Bueno, ya está. vamos a ver cómo está. Bueno. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está. Bueno, al lío. ¿Ves cómo se queda así? Esa es la gracia. Que va cogiendo al reposar. Ahí sí que hay que tener mucho cuidado con las espinas, por favor. Vale. Entonces, esto es lo que quiero utilizar. Pues, en realidad me da igual, prefiero hacerlo aquí. Sí, lo pongo aquí en una bandajita. Mira, aquí en el mortero. Sí. A ver, 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 a ver. Es que quiero ponerlo aquí. Vale, ¿me dio las EAS esto, Nuria? Sí, me lo quitas y ya está. Porque aquí yo lo que quiero hacer es que esto está quemando también. Sí. Bueno, aquí lo que he hecho es más o menos contar un poco de la gente. Un poco la cantidad de caldo que tengo para saber la cantidad de arroz que voy a poder cocinar. Por tener una referencia. Como no lo vamos a dejar seco, seco, pues... Y luego, al final, lo que sí que se nota de verdad es, pues, a ver la vida que nos da el fuego de potencia. De cantidad nosotros, pues, os lo voy a decir, sin esto y sin esto no somos nada. Nosotros utilizamos por una de arroz de estas, una de estas, ¿vale? Como guía. Esto, así ya no medimos más. Y en función de según va aumentando las raciones, pues, necesita un poquito menos de caldo. Vale. Aprovechamos la grasita. La grasa de arriba para rehogar el arroz. Y no le añadimos un aceite, sino ya con el sabor. Normalmente, si esperamos un poquito más, aún le saldría la capa de grasa y nos sería más fácil coger solamente la grasa. Sí, es este. Un arroz bomba del Parque Natural de la Albufera de Valencia. Bueno, el de Edu, que es el chico que ha estado yendo por allí. Que está ahora con María José. Hay una, está ahí el... Con la grasita de lo que ha quedado del caldo. Sí, les estaba explicando. Tiene todo el calor del de antes. Está bastante caliente, sí. Si nos esperamos un poquito, aún separaría más la capa de grasa que sería más interesante. No, fuego. A mí me encantaría, pero es súper complicado de trabajar. Con logística. Aquí, la verdad, es que en esta zona no hay mucha tradición como en Valencia, porque es la madera de los naranjos. Le da un toque especial, la verdad. Yo he cocinado, pero no... Luego, con los sarmientos en el interior, hacia Pinoso, también se cocina mucho. Vale, esto es lo que queremos. Que el grano del arroz casi coja un punto de palomitas de maíz. Lo ha aprobado, Nuria. Pues bueno, a ver que el fuego qué tal responde. Sí. Voy a probarlo, hay cucharitas por ahí. Aprobado. Gracias, muy amable. Al final, cuando cocinas fuera de casa, pues tienes tus limitaciones. Parece una chorrada, claro. Sí, que si tienes inclinado. Yo lo que sí que he notado es que el fuego no me tiraba lo que yo quería. Claro. Sí. Sí. Sí, es verdad. Sí, claro. Sabes lo que te controla ahí, que saques los sabores. Y bueno, un poquito de prisa también para que esto repose, que es cuando coge sustancia. Y voy a probarlo. Gracias. Gracias. Gracias.